Mi lágrima son el reflejo de lo que mi ojo vio Tanto jugaste conmigo que mi corazón se te rompió Pero como tenerte rencor con todo este cariño Recuerdo aquellas tardes que jugamos como niños Dime que hago ahora, que sin más te vas Sin darme motivos, hice un maltrato, mi ilusión porto atractivo Intento estar bien aunque a veces me derribo Agacho la cabeza, me callo y escribo Aquellas noches juntos y nuestros despertares Las risas y enfados, sonrisas en tardes, en bares O viendo una película en casa No podré recuperar el tiempo sin ti ¿Qué pasa? Que la vida no espera que se marcha y es como un tren Y yo el tonto que se queda llorándote en el andén Recordarte y sonreír aunque me veas que llore Y ver tu cara al pensar en mí, eso es lo que me jode No puedo quedarme a esperar a que todo mejore Yo me quede vacío y tú con dos corazones Emociones en mis renglones, recuerdos en mi cabeza Saber que eres lo mejor y que ahora me falta tu pieza Que más te digo que tú ya no sepas que estando contigo ya cumplí todas mis metas Que una vida junto se me hace demasiado poco Sé que elijo estar contigo y no me equivoco ¡Gracias! ¡Gracias!